Vamos a comenzar con lo que nos convoca el día de hoy, que es el tratamiento de la zona periocular, principalmente relleno de ojeras y líneas finas, como habíamos visto. Y para comenzar un poco calentando los motores, vamos viendo que, les quiero compartir que el área periocular es la primera zona más o menos del rostro que empieza a demostrar signos de envejecimiento, producto que esta zona tiene una piel muy delgada, es una piel muy compleja, por tanto, tenemos que entender entonces que nosotros vamos a tener en cuenta medidas extremas para esta zona, ya alrededor de los 25-26 años empiezan a recomendarnos cremas especiales para contorno de ojos, desde muy temprana edad, producto que se sabe que es una zona de mayor envejecimiento. Otra cosa importante que quiero resaltar es que el envejecimiento no es solamente por el vector de gravedad hacia abajo, sino que en el rostro los vectores de envejecimiento se dan hacia abajo y hacia el centro, es un vector oblicuo, por tanto, vamos a ir viendo cómo los patrones de envejecimiento se van dando en ese mismo sentido. Y un poco para comenzar a meternos en el terreno y para hablar de lo que nos convoca, que es el envejecimiento, somos profesionales que nos dedicamos a trabajar y a luchar contra el envejecimiento, entonces un poco para ir calentando los motores también, ver una de las teorías más aceptadas de por qué envejecemos, es aquella teoría que habla de la oxidación por radicales libres, más bien como se aprecia en esta hermosa florcita, lo que vemos como muy similar a lo que le ocurre a esta flor, o a esta brillante manzana como va envejeciendo, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos atención en cómo este proceso de oxidación nos envejece, hay que resaltar ciertos aspectos, y es que la membrana de las células empieza a endurecer, se rigidiza, no permite que los nutrientes puedan entrar correctamente, el ADN no puede repararse de la manera perfecta, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a cortar los telómeros de los cromosomas. Otra cosa importante es que los receptores van perdiendo sensibilidad, los receptores de membrana van perdiendo sensibilidad, dejan de reconocer adecuadamente las distintas hormonas y neurotransmisores, y por tanto entonces nuestra célula y nuestro cuerpo envejecen. En la piel se destruye colágeno, elastina, se da lugar a la flacidez, el tejido conjuntivo se pone laxo y se pone débil, se rompen vasos sanguíneos dando lugar a las famosas telanfectasias, se adelgazan los cojinetes grasos, descienden, se producen cambios en el tono de la piel, ¿no es cierto? Y otra cosa importante también que quiero destacar que la membrana celular se descompone, liberando el famoso ácido araquidónico que es el que propicia este proceso inflamatorio, otro de los grandes causales del envejecimiento. Entonces aquí les quise destacar estas dos grandes palabras, oxidación e inflamación, para que sepamos que están asociadas a lo que es nuestro envejecimiento y entonces podamos hacer algo con ellas, ¿no? Aquí les muestro esta imagen tan linda de los telómeros, ¿cierto? Decíamos recién que en los cromosomas los telómeros con el envejecimiento se empiezan a cortar y esto ha sido denominado como un biomarcador de envejecimiento, generalmente se mide en células inmunológicas. Es un proceso que está en estudio que es algo bastante nuevo, es difícil de medir, ¿no es cierto? La longitud de los telómeros cromosomales en las personas, por tanto es algo que es muy nuevo, hay mucha investigación al respecto y por eso aquí les dejo un poquito unos estudios que son bastante interesantes, a mí me llamaron mucho la atención, como para ir combatiendo el envejecimiento, ¿no es cierto? De otras maneras. Aquí hay un estudio que habla de un análisis de la meditación mindfulness con la actividad de la enzima telomerasa, muy similar a esta enzima hialuronidasa o colagenasa que tanto conocemos que, si bien nos ayuda, ¿no es cierto?, como enzima catalizadora a degradar ciertos elementos, también nos ayudan a propiciar una correcta regeneración del telómero, en este caso del cromosoma. Otro estudio habla de si es que la meditación puede enlentecer la velocidad de envejecimiento, ¿no es cierto?, y relaciona los telómeros con el estrés y con la meditación mindfulness. Aquí el tercer estudio relaciona lo que es el yoga con los aumentos de antioxidantes en nuestro organismo y principalmente el aumento de glutatión, un antioxidante conocido como el antioxidante madre del ser humano, ¿sí?, es el que nos ayuda a neutralizar los radicales libres y aquí este estudio hace una comparación con el yoga. Otro último estudio que les dejo es un estudio que se realizó en pacientes hombres y mujeres obesos donde relaciona la longitud de los telómeros con, de los telómeros en este caso de células inmunológicas, con la deficiente calidad de sueño con altos niveles de estrés, ¿sí? Entonces, esto se los quería compartir porque si bien, no es cierto, somos médicos estéticos, nos dedicamos a la medicina estética, es importante que tengamos un conocimiento integral de esto y sepamos que hay formas con las cuales vamos a poder un poco contrarrestar este envejecimiento, vamos a poder contrarrestar el estrés oxidativo que se provoca en las células y vamos a poder, por lo tanto, enlentecer un poco nuestro envejecimiento. Esto es importante porque nosotros estamos aquí situados en este pilar aquí al medio, ¿no es cierto?, en la medicina estética, somos un pilar muy importante no solo con los tratamientos que vamos a hacer a nivel estético de inyecciones, ¿no es cierto?, todo lo que conocemos, sino que también con las rutinas que les tenemos que inculcar a nuestros pacientes porque si nosotros hacemos tratamientos estéticos y nuestros pacientes no se cuidan diariamente, recordemos que esto es como lavarse los dientes, o sea, hay que hacerlo todos los días, dos, tres veces al día para que podamos lucir, ¿no es cierto?, una sana dentadura, lo mismo así con nuestra piel, hay que cuidarla, hay que limpiarla y es importante que sepamos enseñarle todas estas aristas a nuestros pacientes y también quizás hagamos sembrar, ¿no es cierto?, este bichito de lo que es la meditación, de lo que es el ejercicio, no necesariamente el yoga, pero sí el ejercicio, de lo que es tener una calidad de sueño acorde, ¿no es cierto?, las horas de sueño son muy importantes y la calidad del sueño también es muy importante. Y aquí no quiero perder la oportunidad de mencionar algo muy importante también, que es esta división que hay entre estas dos columnas de alimentos, ¿cómo influye también la alimentación, no es cierto?, estos alimentos se saben que son considerados como alimentos antiinflamatorios, todo lo que son los frutos secos, los alimentos rojos, los alimentos frutas y verduras, naranjas, ¿no es cierto?, el aceite de oliva, la piña, espinaca, la palta, son todos alimentos antiinflamatorios y no así, los alimentos que encontramos acá en la columna de la derecha, que principalmente tenemos el gluten, la caseína, los alimentos procesados, la leche, la carne, hay mucha información científica al respecto, hoy en día los pediatras le están cortando la leche a los niños con asma porque se sabe que la leche genera muchas secreciones asmáticas, bronquiales, lo mismo así con el acné, los dermatólogos hoy en día le están eliminando los lácteos a los pacientes que están, pacientes juveniles que están con alto problema de secreciones sebáceas, ¿no es cierto?, también se sabe que son alimentos muy proinflamatorios y es importante que tengamos todo esto en cuenta. Entonces ahora ya para ir metiéndonos un poco más en lo que nos convoca, quiero mostrarles que bien, todos envejecemos entonces a distintas velocidades, va a depender de cómo nos comportamos, también va a depender de nuestra genética. Muchas veces hay pacientes que dicen, no, la verdad es que yo consulto porque siempre he tenido estas ojeras hundidas, ¿no es cierto?, por ejemplo en esta foto hay pacientes que tienen esta característica desde siempre y hay otros pacientes que van envejeciendo y a medida que van envejeciendo se les van hundiendo las ojeras, a otros se les van protruyendo, ¿no es cierto?, y agultando, a otros se les van oscureciendo, a otros se les van arrugando, ¿no es cierto?, la zona periocular, aparecen muchas líneas finas, plácidas de los párpados y las famosas tosis palpebrales, ¿sí? Entonces somos todos diferentes, pero si algo tenemos en común es la famosa anatomía. Y para esto les quiero mostrar, aquí pongo, voy a poner información de Amolka, esta librería de ciencias médicas, obviamente bajo su autorización, yo hace muchos años trabajo con ellos, se los recomiendo muchísimo, tienen mucha información de medicina estética, de odontología, de estética facial, dental, de cirugía, de todo lo que ustedes quieran encontrar y se los recomiendo muchísimo, así que por favor no vayan a reproducir estas imágenes que van a ver ahora y agradecimientos entonces a esta editorial Amolka. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a encontrar en la zona periocular es el hueso, ¿sí? Y en conjunto con el hueso tenemos que saber cuáles son los paquetes vasculonerviosos o los forámenes, ¿no es cierto?, desde donde van a emerger estos paquetes vasculonerviosos y que tenemos que tener muy, muy en consideración cuando vayamos hacer inyecciones en estos casos supraperiósticas o profundas, ¿no es cierto? Tenemos que saber que existe este, ¿no es cierto?, agujero cigomático facial, más o menos que se ubica a un centímetro del canto externo del ojo y un centímetro hacia abajo, el agujero infraorbitario más o menos a un centímetro desde el reborde óseo, ¿no es cierto?, hacia abajo y también desde la pupila hacia medial, ¿sí?, hacia lo que es el borde interno del iris, al igual que el agujero supraorbitario también se encuentra hacia medial de la pupila, pero ya este se encuentra mucho más cercano al reborde orbitario, al igual, ¿no es cierto?, que el paquete vasculonervioso superatroclear. Aquí quiero destacar esta almohadilla de grasa preperióstica, miren, es la que está directamente en contacto con el hueso cigomático, ¿sí? Por encima de esto encontramos el famoso espacio presigomático. Este espacio es de mucha importancia porque vamos a ver que por aquí vamos a tener acceso a un tratamiento cuando queramos hacer un relleno, ¿no es cierto?, del Valle de Lágrimas, vamos a encontrar un acceso por esta zona que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y encima encontramos los cojinetes grasos profundos. Aquí faltan algunos, pero los que nos convocan principalmente, la grasa profunda medial de la mejilla, que equivale a la porción facial de la bola de bichat, y el famoso sub lateral y sub medial, ¿cierto?, suborbicular o pulifar. Aquí aparece también el RUF, no está aplicado en esta fotografía, pero es muy similar al sub, ¿no es cierto?, pero en el techo de la órbita, ¿sí? También es un cojinete graso profundo que vamos a encontrar aquí. Entonces, por encima de este acolchado de grasa que tenemos, vamos a encontrar los vasos sanguíneos de gran calibre, ¿sí? No es coincidencia entonces que ellos se apoyen sobre esta grasa para tener un sostén, para tener una firmeza, ¿no es cierto? Y aquí es importante que sepamos principalmente cuáles son los vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de la órbita, como ya mencionábamos, las eminencias, ¿no es cierto?, del suborbitario, del subretroclear, y cómo la arteria angular es la que va a tomar mucha cercanía con esta zona donde vamos a estar trabajando en el Valle de Lágrimas, saber que ya la arteria y la vena angular ya no van en un plano profundo, ¿no es cierto?, como emergen desde el borde inferior de la mandíbula, desde el nivel óseo, pasando por delante del músculo macétero, van por dentro de los cojinetes grasos profundos, y se van superficializando a medida que se va acercando al ala de la nariz, donde ya vamos a encontrar una arteria y vena angular a un nivel intradérmico. Entonces tenemos que saber que todo esto va pasando por distintos planos anatómicos y es importante que no nos vayamos a encontrar con ellos, ¿no es cierto?, en esta zona. Por aquí se encuentra, ¿no es cierto?, la vena parpebral inferior y parpebral superior, y ahí están en un nivel un poquito más superficial. Y bueno, entonces decíamos, los vasos sanguíneos se encuentran muy bien protegidos por debajo, por la grasa profunda, y por encima, entonces, como un acolchado, tenemos la grasa superficial, y así entonces quedan bien protegidos estos vasos sanguíneos. Dentro de los compartimentos grasos que nos convocan aquí, bueno, sería el compartimento graso nasolabial, el medial de la mejilla, el medio de la mejilla, aquí va el lateral de la mejilla que no aparece en esta imagen, y aquí va el compartimento superficial de grasa infraorbitaria, ¿sí? Recordemos entonces que por debajo de este compartimento de grasa infrorbitario se encuentra lo que es el sublateral, el submedial, por debajo encontramos el espacio presidomático que se encontraba en esta zona, y por debajo, no olvidemos que se encuentra el cojinete preperióstico, ¿sí? Entonces, hay una duda muy común y que me preguntan mucho, es, entonces, ¿cuál es esta famosa grasa orbitaria que a los pacientes se les abulta cuando aparecen con estas bolsas? ¿Es el sub, es la grasa suborbitaria, cuál es? Y bueno, aquí les muestro un estudio, ¿no es cierto?, que aparece aquí, donde muestra que la grasa que realmente se protruye y se abulta es la grasa orbitaria inferior. Si se fijan, aquí está el músculo elevador del labio superior, allí encontramos el famoso sub, encontramos el músculo, ¿no es cierto?, orbicular de los ojos, y por encima encontramos la grasa suborbitaria. Ninguna de estas grasas es la que se protruye tanto como para hacer visible la bolsa, sino que es esta grasa que está aquí sosteniendo por la parte inferior del globo ocular. Esta grasa sirve para contener el globo ocular, para contener los músculos de los movimientos oculares, los tendones, y así el ojo tenga un movimiento libre y fluido, ¿sí? No es que esta grasa se nos vaya para afuera y que vayamos a tener menos sostén en el ojo, para nada. Hay una grasa bastante grande en esta zona, y bueno, se ha visto que por la edad y por el envejecimiento el globo ocular va como posándose con mayor peso encima de esta grasa y eso hace que la grasa se venga hacia abajo y hacia afuera. Bueno, hay muchos estudios acerca de esto, hay mucha controversia porque todavía no hay como tampoco nada tan decidorio, pero se ha visto que esta grasa tiene tres compartimentos. Bueno, aquí el ligamento retenedor orbicular que se ve que pierde tensión y por lo tanto deja que se protruya la grasa. Y aquí les pongo esta imagen entonces donde se ve que está el compartimento de grasa nasal o medial, pero nasal le llaman, el medio y el lateral, separado por aquí esta flechita que nos apunta, este sería el septum ocular, ¿sí? Entonces les dejo esta imagen para que vean cuál es la famosa grasa de las bolsas palpebrales. Entonces por eso la técnica quirúrgica debe ser muy estudiada, muy acuciosa, porque imagínense dónde vamos a estar trabajando, bueno no, no vamos, dónde van a estar trabajando aquellos que se dediquen a la cirugía. Entonces, un conjunto de todo lo que tenemos, tenemos compartimentos grasos profundos, compartimentos grasos superficiales, tenemos envejecimiento óseo, hay vectores de envejecimiento por donde se va reabsorbiendo el hueso, como vemos aquí, ¿no es cierto?, se va alargando la órbita hacia abajo y hacia afuera. Y sumado a la disposición de los ligamentos que tenemos en el rostro, principalmente el ligamento órbito malar que vemos por aquí y el ligamento sigomático cutáneo con el ligamento sigomático mayor, van a hacer que anatómicamente tengamos esta característica de envejecimiento, que es el famoso patrón en Y, ¿sí? ¿Por qué patrón en Y? Miren, vemos que lo primero que tenemos aquí es el valle de lágrimas. Se le prolonga con el famoso, aquí en los puntitos azules, este surco, el famoso surco nasoyugal, ¿sí? Es la prolongación del valle de lágrimas y aquí la Y, lo que nos transforma la Y es el surco palpebro malar, ¿sí? Entonces tenemos tres surcos importantes y tenemos que saber que no es llegar e ir a rellenar el valle de lágrimas a cualquier paciente que nosotros veamos que tiene como aspecto de cansancio, ¿no es cierto?, sino que lo ideal primero es voluminizar y reposicionar los cojinetes grasos del tercio medio, por eso es que tanto que les mostraba los cojinetes del tercio medio, porque a veces, muchas veces reposicionando solamente estos surcos, el paciente ya pierde este aspecto de cansancio, ¿sí? Y muchos otros pacientes, de repente, profesionales dicen, no, es que te rellené el valle de lágrimas y se sigue viendo igual de cansado, claro, y es producto de que existen estos otros surcos que nos van a hacer ver más cansado, al igual que el surco nasogeniano, por ejemplo, nosotros al reposicionar estos surcos, inmediatamente vamos a reposicionar el surco nasogeniano. Y aquí aparece este monte malar, ¿no es cierto?, tan famoso, que se ve como esta bananita, que es como la representación interna de lo que es el SUF, ¿sí?, de lo que es el cojinete graso profundo. Entonces, aquí les muestro una foto de un paciente que, claro, si bien uno a la primera lo ve y dice, ¡ay, qué cara de cansado, yo tengo ganas de rellenar la ojera!, lo primero que hice fue rellenar el surco nasoyugal, ¿no es cierto?, un poco el surco palpebromalar y muy poquito también el surco de valle de lágrimas. Sí, en este caso se usó el producto aliaxin essential volume, un volume, o sea, un ml por cada lado, ¿sí? Así es que se reposicionaron y se rellenaron los tres surcos en este caso. ¿Sí? Aquí tenemos una vista frontal para que veamos cómo al paciente le cambia este aspecto de cansado, en este caso él quiso salir con los ojitos cerrados, como para que no lo vieran tanto. Entonces, fíjense aquí que el surco nasogeniano inmediatamente se levanta y se repone al haber reposicionado esos compartimentos. Entonces, sigamos viendo qué otras posibilidades de tratamiento tenemos en la zona periocular. Vamos a encontrar desde lo más mínimo aquí, partiendo por la mesoterapia, que puede ser drenante, puede ser reductora, revitalizante. Tenemos los hilos de P de olla, los famosos eye lift para la flacidez, ¿no es cierto?, para trabajar el soporte. Tenemos ácido hialurónico para rellenar valle de lágrimas y no olvidemos los surcos que les mencionaba, ¿no es cierto?, surco nasoyugal, surco palpebermalar. Para levantar la ceja también podemos utilizar ácido hialurónico, lo vamos a ver, para rellenar líneas finas con viscoderm. Podemos trabajar con toxina botulínica, obviamente, ¿no es cierto?, como complemento, o solamente con toxina botulínica, ahí hay que, depende del paciente. Y no olvidar el famoso blefaroplasma con plasmate, ¿sí? Podemos trabajar la grasa superior e inferior, ¿no es cierto? Y entonces, aquí les muestro un poco de las marcas que nos van a estar acompañando, principalmente Aliaxin y Viscodermidro Booster, Institute BCN, ¿no es cierto?, para la mesoterapia y los hilos mesotrax con plasmate. De los productos que se utilizaron, ¿no es cierto?, aquí les voy a explicar por qué de los productos que se utilizaron para el valle de lágrimas hay dos que yo utilizo, ¿sí? Y vamos a encontrar que la recomendación de Aliaxin, ellos dicen que para el valle de lágrimas, si se fijan, es Aliaxin GP, ¿sí? Pero yo también elijo Aliaxin SR. ¿Por qué? Ya les cuento. Si se fijan dentro de las características de la cohesividad, estas capacidades de integración a los tejidos, es muy similar, ¿no es cierto?, SR con el GP, son muy similares, pero algo que a mí me gusta del SR es la capacidad de moldearlo, de esculpir este ácido hialurónico, es muy superior a la capacidad que tiene de esculpir, ¿no es cierto?, el Aliaxin GP. La fluidez que tiene este producto para la zona también me gusta. Ahora, no quiere decir que yo no ocupe GP, solamente que hay pacientes que tienen la piel más delgada, ¿no es cierto?, hay pacientes que tienen menos cojinete graso y por tanto hay que usar un producto más suave. Otra cosa por lo que me hizo a mí escoger este, que fue una decisión totalmente personal, es que contiene 2,5 miligramos de ácido hialurónico libre y por tanto lo hace ser muy parecido a este producto tan famoso que es como específico de ojeras, ¿no es cierto?, de otra marca, porque tiene un ácido hialurónico, ¿no es cierto?, de baja reticulación. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que SR contiene 22,5 miligramos de ácido hialurónico reticulado solamente, a diferencia del resto que tiene 25 miligramos. Entonces a este le disminuyeron, al SR le disminuyeron la reticulación para agregarle ácido hialurónico libre, natural, 2,5 miligramos. Este ácido hialurónico lo que va a provocar es que va a provocar un efecto de hidratación y de bioestimulación, va a estimular a la célula del fibroblasto para que regenere y por tanto tengamos una regeneración de la piel de esa zona que de repente está muy deteriorada, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, porque este ácido se me asemejaba mucho a esa otra marca, lo quise probar. Y bueno, la técnica entonces, ya hemos hablado un poco de los productos, pero ¿qué técnica es la que vamos a utilizar? Vimos un poco de anatomía y es importante la técnica, ¿no es cierto? Entonces, técnicas vamos a encontrar varias, aquí no es que yo les vaya a dar cátedra de lo que son los famosos MD codes del doctor Mauricio de Mayo, solamente se los quería mostrar que está descrita la literatura para hacer un relleno en la zona de Valle de Lágrimas, se permite con aguja, creo que hay un libro muy específico que te indica en algunas zonas con aguja, otras zonas con cánula, ¿no es cierto? Pero hay harta información en la literatura. Ahora, les aprovecho de dejar acá este estudio que habla de la cánula versus la aguja, ¿no es cierto? Es un estudio observacional en cadáveres y lo que, ¿con qué me quedo de este estudio? Y es algo que yo también he tenido la posibilidad de hacer varios cursos de cadáveres y es algo que uno lo ve y ahí es como, wow, realmente esto pasa. Resulta que cuando uno trabaja con aguja, por ejemplo, en alguna zona donde sabemos que hay vasos sanguíneos de mayor calibre que están, por ejemplo, ubicados más superficial, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ir al periósteo. Se ha demostrado que con la aguja logramos igual como pinchar y profundizar el vaso sanguíneo, si se fijan en esta imagen, el vaso sanguíneo se ha profundizado, llegó al periósteo y por tanto es posible embolizar de igual manera el vaso sanguíneo. Por tanto, para que esto no ocurra, ya les voy a mostrar cómo evitarlo con la técnica de la compresión, ¿no es cierto? Para alejar nuevamente el vaso sanguíneo del periósteo y que no vayamos a tener esa posibilidad. Y por acá esta imagen, ellos en este estudio lo que recomiendan es no hacer las inyecciones de manera perpendicular directo al periósteo porque se demuestra que el producto se devuelve literalmente por el canal donde ingresó la aguja y el producto después queda aplicado en todos los planos, no solo en el plano supraperióstico que era el que uno quería. Por tanto, la recomendación aquí de ellos es hacer un ingreso más lateral, ¿no es cierto? Más oblicuo para que el producto no refluya y no se superficialice a los otros planos que no queremos. Y aquí entonces, del mismo estudio que les estaba mostrando, en esta imagen están haciendo la inyección, si se fijan, él no está haciendo ninguna técnica especial, la inyección solo está directo en contacto con el hueso. Y aquí se ve cómo el material se ha superficializado y no solamente se encuentra, ¿no es cierto?, en el plano que nosotros queríamos, sino que se encuentra en todas las capas, ¿sí? Así es que se encuentra en el plano supraperióstico, intramuscular y subcutáneo, incluso casi en contacto con la piel. Entonces, la verdad que la técnica de la aguja no es tan limpia, tan pulcra, ¿sí? Entonces, particularmente yo prefiero el uso de la cánula, ¿sí? La técnica, hay varias formas de describirla. Yo particularmente, cuando la aprendí, la aprendí como desde el inicio del ala de la nariz, ¿no es cierto?, trazo una línea horizontal hasta que se encuentre con una línea vertical que venga desde el ángulo externo del ojo. Y por ahí más o menos debería coincidir mi punto de entrada para el sitio del valle de lágrimas. Otra técnica muy común es la técnica de dos por dos, desde el canto externo del ojo, dos centímetros hacia afuera y dos centímetros hacia abajo. ¿Cuándo elijo cada técnica? Exactamente como lo muestra la imagen, hay pacientes que tienen estas ojeras mucho más largas, ¿no es cierto?, como más oblicuas. Obviamente voy a preferir ingresar con esta técnica. Y si el paciente tiene una ojera mucho más horizontalizada, mucho más, claro, hacia el lado y no hacia abajo, me va a acomodar mucho más entrar con esta otra técnica. He visto también en otros estudios que la técnica que yo les mencionaba, esta de la perpendicular, se describe como también, por ejemplo, ir directamente siguiendo el recorrido del surco del valle de lágrimas, un centímetro en la misma dirección por desde donde termina el valle de lágrimas, por ahí podría ser el ingreso. Entonces si mi valle de lágrimas termina acá, yo debería hacer un centímetro para acá y hacer el ingreso por acá. Esa es otra forma de describir la técnica. La verdad es que este es un punto que puede ir siendo variable dentro de la región, donde tengamos una región de seguridad, ¿no es cierto?, para que nos acomode ingresar por ese sitio y hacer el relleno. Aquí entonces una muestra de las mismas técnicas, ¿no es cierto?, y de una representación un poco más como hacia donde se ve. Si se fijan en la técnica perpendicular desde el comienzo del ala de la nariz al canto externo del ojo, vamos a pasar justo como por encima del paquete vasco nervioso, ¿no es cierto?, infraorbitario. Entonces estaríamos con esta técnica un poco esquivando y no tener riesgo de pasar a llevar esta zona con la cánula y así que no sea nada doloroso, nada molesto, ¿no es cierto?, para hacer el relleno. Y por aquí les dejo esta última técnica que va desde la base, desde donde comienza, desde la base del ala de la nariz, también hacia el canto externo del ojo, pero esta técnica se emplea ya cuando vamos a hacer no solo relleno de ojeras, sino que también vamos a hacer reposición de cojinetes del compartimento graso profundo de la mejilla. Entonces ahí hacemos un punto más inferior desde donde comienza la base de la nariz, ¿sí? Pero son técnicas que nos van a... Aquí en el fondo, obviamente, estaríamos chocando con el foramen, pero como aquí hacemos el relleno a nivel de los compartimentos grasos profundos, no tan superperióstico, así que no habría problema. Y bueno, esta es otra técnica que les muestro para hacer un relleno de este famoso surco palpebro malar. Este surco, a mí la verdad es que me acomoda bastante hacerlo con aguja y con la técnica de la compresión que ya lo vamos a ver, pero también se describe la técnica de la cánula, donde la descripción es, el ingreso de la cánula es 0.5 centímetros hacia el lateral del canto externo del ojo, y por ahí yo debería ingresar con mi cánula. No olvidemos que por aquí está la entrada de, ¿no es cierto?, está la arteria cigomático facial, el agujero cigomático facial, donde vamos a encontrar a un centímetro del canto externo y a un centímetro hacia abajo. Entonces con esta técnica, ingresar desde 0.5 centímetros, estaríamos sin problemas de pasar a llevarnos, ¿no es cierto?, este paquete vascular nervioso. Aquí les tengo un video, este video fue grabado, era una de las alumnas que, ¿no es cierto?, en conjunto con la Academia Flamamed, hacemos algunas capacitaciones personalizadas, entonces van a ver como varias manos, porque yo aquí primero le profundizo un poquito el agujero de entrada, ya que la chica lo hizo y le costó un poco entrar con la cánula, entonces lo que yo estoy haciendo aquí es profundizar un poco el agujero de entrada, a ella se le iba a hacer no solamente valle de lágrimas, sino que también íbamos a poner un poquito como de reposicionamiento de cojinetes grasos profundos, entonces ahí estamos ingresando profundo con la cánula, la distancia la verdad que no es una distancia corta la que vamos a encontrar desde este punto hasta el valle de lágrimas, así que si es que se ve muy cerca y se ve como que la cánula se le está metiendo al ojo, no piensen que eso es así. Y bueno, aquí yo simplemente le paso la jeringa a la alumna y le estoy diciendo que empiece como a levantar un poco la punta también de la cánula, que tiene que ir mirando por donde va, de repente aquí ella se fija, pone la mano, y yo también le empiezo a decir que esa mano tiene que sacarla, porque la idea es ir viendo por donde uno va, ir tocando con la mano o levantando la punta, pero la idea no es que la cánula ingrese para cualquier lado, hay que tener mucho cuidado de no obviamente irse al ojo, así es que por ahí me puse por detrás y le empiezo como a dar las indicaciones de que vea bien en qué plano, de cómo se siente, no es cierto, ingresar al plano, porque la verdad que uno, claro, puede ver la técnica, pero no es lo mismo llegar y hacerlo, meterse en el plano que es lo que se siente, cómo sé si estoy en el plano correcto, o si no estoy en un plano subcutáneo, por ejemplo, no es cierto, son cosas que obviamente requieren tiempo y requieren que alguien esté ahí como explicándote y con toda la atención para ti. Entonces, terminando ese video, les muestro un par de casos, que este fue uno de los primeros casos que yo hice con Aliaxin SR y hice la técnica de sándwich, porque es la técnica que yo les decía que por qué voy a elegir el Aliaxin SR y no el GP en algunas ocasiones, es para hacer la famosa técnica de sándwich que pongo, primero, el relleno se basa fundamentalmente profundo, sí me voy a un relleno superperióstico para dar la mayor parte del volumen, pero ya al último me gusta hacer un pequeño spray de ácido hialurónico a nivel subcutáneo, como para mejorar esta calidad de la piel y aprovechando que este ácido hialurónico contiene ácido hialurónico libre, considero que la verdad es que la regeneración que me provoca, esto es en el control, si se fijan aquí ya tiene sus pestañitas pintadas, la regeneración que provoca a nivel de la piel es bastante buena y como el surco nasogeniano también se logra levantar al reposicionar un poco la zona del Valle de Lágrimas, del surcopalpebromalar, si se fijan, y un poco de cojinete graso profundo, ¿cierto? Aquí una vista lateral también para que vean cómo mejora la calidad de la piel con este producto. Otro caso aquí con Aliaxin GP, como lo indica su fabricante, Aliaxin GP para el Valle de Lágrimas, obviamente también en un plano profundo, solamente en este lado no aplique nada, si se fijan aquí está todavía la ojera presente, en este lado hice una aplicación de 0,5 ml, a nivel del submedial, sublateral y si se fijan, por aquí con 0,5 ml solamente, uno logra también surcopalpebromalar, Valle de Lágrimas, ¿no es cierto? Un poquito de reposicionamiento de grasa profunda y logramos levantar un poco el youl, si bien yo idealmente en este caso habría puesto quizás un ml completo por lado, bueno, eran las condiciones de la paciente, ¿no es cierto? Pero se ve como igual logramos levantar un poquitito este rostro reposicionando estos tejidos perdidos. Otro caso, aquí no es un relleno de la marca Aliaxin, por tanto ni siquiera les puse el nombre, pero lo que quiero que vean es que aquí se le hizo una sesión de adipo. El adipo no es cierto que contiene también extracto de alcachofa para drenar los líquidos retenidos en la zona, para disminuir un poco la zona de la bolsita. A veces el adipo, si es que uno no se atreve tanto a hacerlo con aguja en esta zona, también lo puede hacer con cánula, no hay ningún problema, no contiene fosfatidicolina, no va a provocar necrosis, así es que quédense tranquilos que solamente contiene L-carnitina, drenante, un poco de reafirmante como el silicio, así es que les va a servir para algunas ocasiones cuando no quieren hacer solamente un relleno y que no se vaya a ver esta bolsita de grasa. Otro caso, aquí un ml, yo también quizás habría elegido un ml por lado, pero fue 0,5 por lado donde se rellenó principalmente surco, valle de lágrimas y palpebro malar. Principalmente, si se fijan, obviamente todavía falta un poquito de volumen y lo quedamos de hacer en un par de meses quizás, donde yo pondría un poquito más de volumen, pero la paciente particularmente tenía una piel muy, muy delgada, muy transparente como se aprecia, entonces aquí hay que ir de poco también. Otra paciente donde, claro, principalmente la finalidad de mostrarles no es el relleno que se le hizo, sino que dos sesiones de adipo para que vean cómo esta protuberancia, ¿no es cierto?, de las bolsitas inferiores baja bastante, porque, bueno, la paciente, obviamente, idealmente candidata de cirugía, pero no era posible en esta ocasión, entonces, ¿por qué no probar, no es cierto?, y ver qué tanto le podemos mejorar, bueno, mejoró bastante, la paciente estaba muy contenta, obviamente sabiendo que en algún futuro tiene que llegar la cirugía. Último paciente, me parece, con aliaxin SR también, aquí me gustó cómo se aclaró un poco la zona, ¿no es cierto?, cómo se aclara, si bien obviamente no queda perfecto si se fija en el relleno todavía de esta zona, pero aquí, de verdad que tenía muy poca piel para expandirla, aquí muy de a poco es una zona que igual hay que trabajar con cuidado, así es que uno puede ir poniendo quizás en el tiempo, pero ir evaluando cómo va el paciente, la idea tampoco es que después le aparezcan estos famosos gusanos, ¿no es cierto?, de tanto ácido hialurónico que uno les puso en la zona. Y aquí, por aquí, otro caso también, aliaxin SR, ¿no es cierto?, creo que es el que más utilizo, el GP lo utilizo más cuando voy a hacer una mezcla de Valle de Lágrimas con un poco lo que es cojinete graso y un ML total también en este paciente. Ahora les voy a mostrar un par de casos donde se aplicaron los famosos hilos revitalizantes, no solamente el i-Lift, sino que también los famosos revitalizantes simples, los monofilamentos. En este caso, sí se le aplicaron dos hilos i-Lift al paciente por cada lado. La verdad es que cuando tomé la foto como que no me acordé de enfocarme en esa zona, entonces si bien se fijan aquí la zona de la prominencia cigomática mejora mucho porque aquí no se le aplicó toxina, no nada, solamente relleno, en este caso un ML de aliaxin SR por cada lado. Sí, fue harto relleno para que reestructurara un poco la calidad de la piel, por eso el SR, y aquí se le aplicaron estos hilos i-Lift a los costados donde se ve que mejoran mucho las líneas igual de expresión. Aquí en este caso no le apliqué hilos i-Lift, sino que le apliqué hilos revitalizantes de 29G por 38 milímetros, que son los que como que más utilizo, más un relleno que tampoco va al caso porque tampoco es aliaxin, pero sí fue sometida entonces a un relleno de la zona del Valle de Lágrimas y principalmente de la zona de los cojinetes profundos. Si se fijan, esta zona se ve bastante mejor, bastante más redondeada, yo también habría preferido ponerle más cantidad, ¿no es cierto?, una jeringa por lado, pero fíjense, les muestro cómo mejoró, ¿no es cierto?, estas líneas que ya se proyectan como casi que líneas cigomáticas, ya no son patas de gallo, sino que son estas famosas líneas del músculo cigomático mayor, cómo mejora, ¿no es cierto?, en esta zona la calidad de la piel. Aquí les voy a dejar una pequeña muestra de cómo también podemos hacer un levantamiento de la zona de la ceja con ácido hialurónico, vamos a estar trabajando, ¿no es cierto?, justamente en esta zona por debajo de la ceja, la idea es provocar, poner un bolo de ácido hialurónico a nivel supraperióstico para dar un levantamiento del párpado cuando no queremos utilizar toxina o muchas veces como complemento a la toxina. Entonces yo tengo ahí marcada la línea de seguridad donde no me voy a encontrar ni con el agujero supraorbitario ni con el agujero supra troclear, ¿no es cierto?, inyecto, toco periósteo, aspiro, obviamente siempre aspirando, lo idealmente es que sea hecho solamente con una mano porque cuando cambiamos de mano, dos manos, la aspiración se hace a veces muy compleja y a veces puede ser perjudicial porque no vamos a aspirar en el mismo lado que realmente vamos a inyectar si es que vamos cambiando de manos, así que la verdad que la idea que tiene que ser hecha con aspiración y después inyectar un bolo de 0,5, 0,1 ml máximo, ¿ya? Importante, aquí les dejo un caso para que vean que tampoco podemos sobrepasarnos, este caso tiene ácido hialurónico para levantamiento de la ceja y se ven que el arco orbitario, ¿no es cierto?, está mucho más marcado y como más abultado, entonces hay que tener cuidado con tampoco poner tanto producto porque si no vamos a terminar con esta zona como más como más de chimpancés si se fijan tienen como muy prominente esta zona entonces la idea que tampoco caractericemos mucho a nuestros pacientes entonces con un poco es suficiente en este caso la paciente no quería utilizar toxina botulínica bueno y aparte destacar que a ella también se le realizó un relleno de tercio medio y un par de hilos mesotracks de tracción aquí para no cierto el surco de marioneta entonces un caso ahí completo de Flamamed y más que nada les quería mostrar cómo la ceja se ve un poco más definida y un poco más elevada ¿no es cierto? Aquí este caso es para mencionarles que no se olviden que existe este equipo maravilloso Plasmate para hacer el blefaroplasma podemos hacer como ven en esta imagen ya sea blefaroplasma superior e inferior si se fijan miren cómo mejoran las líneas de expresión la bolsita la tosis palpebral la paciente ahora puede abrir los ojos maravillosamente y bueno les dejo este caso aquí de nuestro colega el doctor Carlos Carrasco que aprovecho de invitarlos porque él va a estar el día lunes en este mismo canal ¿no es cierto? Con Flamamed el día lunes a las 11 de la mañana también hablando de este equipo maravilloso pero en esta ocasión va a estar hablando de Plasmate para la zona intraoral ¿sí? Entonces por eso ahí un saludo para Carlos nos vemos el lunes y bueno ahora vamos a hablar del producto que es Vizcodermidro Booster para las líneas finas que tanto habíamos mencionado ¿no es cierto? excelente capacidad de integración a los tejidos ideal para áreas dinámicas esa es la gracia de este producto que nos sirve para la zona perivocal nos sirve para la zona periorbicular nos sirve para las famosas líneas cigomáticas ¿no es cierto? para estas líneas del dormir que de repente son líneas como verticales que aparecen en el rostro en la frente que uno dice como de adónde aparecen estas líneas ¿no es cierto? que ningún músculo las hace son líneas netamente del mal dormir y también nos va a servir mucho nos sirve para el cuello para las manos para donde se les ocurra el producto y nos trae la posibilidad de aplicarlo en dos profundidades vamos a ver tiene dos técnicas este producto si nosotros tenemos pacientes con arrugas que solamente se ven en expresión vamos a hacer la primera técnica solamente solamente al paciente se le marca las líneas cuando sonraímos vamos a hacer solamente una hidratación profunda que consiste en hacer micro bolos cada un centímetro de distancia puede ser cada 0, 5 centímetros bueno ahí ustedes van a ir viendo pero son micro bolos son como pequeñas pápulas es como una mesoterapia que se hace en dermis puede ser dermis media y a dermis profunda en cambio si el paciente ya tiene las líneas marcadas no solo al sonreír sino que cuando están estáticos ya hacemos la técnica de hidratación profunda más la técnica de estiramiento superficial que es una retroinyección es como hacer un relleno de líneas finas pero esto lo hacemos en dermis superficial para que quede claro vamos a ver unos videitos bueno aquí entonces la técnica para los pacientes con globotipo 2 arrugas solo en movimiento vamos a hacer solamente la técnica del microbolo que es como una mesoterapia a nivel de dermis media o dermis profunda ¿cierto? pequeños microbolos y cuando el paciente aquí ya vemos que el paciente tiene arrugas tipo 3 quiere decir que están marcadas estas líneas de expresión no solo en movimiento sino que también en reposo hacemos primero la técnica de mesoterapia profunda en dermis profunda o dermis media y luego hacemos una técnica más superficial de pequeñas retroinyecciones a lo largo ¿no es cierto? de la línea de expresión para eso entonces vamos a ver un videito aquí estamos haciendo la técnica primero de hidratación profunda y se fijan ahí van quedando como las pequeñas papulitas ¿sí? Viscoderm en este caso esta técnica va con una aguja 33G miren lo finita que es esta aguja y el producto pasa perfectamente por una aguja 33G ¿se acuerdan que dijimos que era levemente reticulado pero tiene menos de un 3% así que perfectamente el producto pasa por este calibre y ahí fíjense entonces cómo va dejando estos pequeños microbolos para luego pasar a la segunda técnica entonces esta aguja como les decía aguja 33G y la segunda técnica es otra aguja si se fijan esta ya es 29G esta es como para hacer una retroinyección lineal un poco más cómoda y yo la hago después ¿no es cierto? un poco más superficial esta sí es en dermis superficial entonces veamos la técnica miren la idea es que yo ingreso mi aguja a nivel de la dermis y cómo me aseguro que estoy a nivel de la dermis levantando la aguja y que se vea ¿no es cierto? grisáceo ¿cierto? levanto estoy perfectamente en un nivel superficial entonces no voy a tener ningún problema ahí quedó un pequeño bolito pero no pasa nada no se preocupen de hecho el mismo fabricante recomienda hacer un pequeño masaje al finalizar las inyecciones para que este producto se acomode bastante bien en la zona que queremos ¿sí? entonces aquí simplemente lo que estoy haciendo son las retroinyecciones del material después uno termina de masajear la zona y ya vamos a ver entonces un detalle que les voy a contar un poquito más adelante el protocolo del tratamiento yo digo dos por dos son cuatro esa es como la técnica dos por dos son cuatro son dos sesiones que se deben hacer separadas con dos meses cada una ¿sí? y por tanto son cuatro sesiones en el año ¿sí? porque el tratamiento son dos ciclos por año ya entonces día cero hago el primer tratamiento pasan los dos meses hago la segunda sesión esto es un ciclo de tratamiento ¿sí? deben ser dos sesiones para que el tratamiento sea realizado y tengamos los resultados que necesitamos dejamos pasar cuatro meses y luego podemos volver a comenzar con el segundo ciclo por eso son dos ciclos de tratamientos por año ¿ya? aquí les dejo un estudio de cómo de que habla de cómo los fillers o los inyectables los rellenos van a ayudarnos en la capacidad de modulación muscular el proceso de miomodulación o neuromodulación ¿no es cierto? que habla de cómo un relleno puede disminuir la capacidad móvil del músculo más porque aleja ¿no es cierto? el plano al poner un relleno entre medio del músculo y la piel entonces hace que los movimientos musculares no se reflejen tanto en la superficie de la piel y también podemos lograr elevar nuestro punto de anclaje porque sabemos que con los años y el envejecimiento los ligamentos van perdiendo fuerza ¿no es cierto? y va cayendo nuestro rostro la idea es que con pequeños rellenos devolvamos el punto de anclaje ¿no es cierto? como aparece en la foto después de la inyección del filler que podamos volver a tener el mismo efecto de anclaje y que logremos un equilibrio de nuevo entre los músculos elevadores y depresores ¿ya? no ganen los músculos depresores como es lo que pasa en el envejecimiento entonces aquí les muestro un caso específico de IVSA cordialmente de IVSA donde solamente trabajaron el lado izquierdo de la paciente en este caso en la frente entonces por eso se aprecia que está rojo y si se fijan cuando la paciente hace el gesto de elevar sus cejas se ve en la foto que viene se ve un poco mejor pero se ve que hay como una dificultad de movimiento se ve que hay una leve relajación creo que aquí se aprecia un poco mejor uno está levantando las cejas en ambos lados y vemos que el lado tratado ya tiene un poco de menos arrugas visibles sobre todo para aquellos pacientes que no quieren usar la toxina urlínica por ningún motivo ese estudio que les dejaba ahí hay hartos estudios acerca del tema y la verdad que es muy muy interesante así es que bueno yo lo puse a prueba en este caso coincide que el paciente justo vino con polera negra a las dos sesiones pero aquí pasaron 15 días al control ¿ya? ¿por qué? porque no solo le apliqué viscoderm para que no crean que es solo viscoderm sino que también tiene medio punto en este caso bueno le puse 3,12 unidades una cosa así 3,12 unidades en el músculo sigomático mayor porque tenía mucha fuerza entonces me estaba haciendo estas arrugas sigomáticas demasiado largas y la idea es que se viese un poquito más relajado ¿no es cierto? su rostro así es que me dejó ponerle muy poquito un puntito de toxina solamente para relajar el músculo y con con la ayuda ¿no es cierto? de viscoderm a los 15 días fíjense como el paciente mejora muchísimo sin obviamente tener ese aspecto como que no tiene ninguna arruga porque no fue tratado por completo con toxina botulínica aquí les dejo un caso muy importante porque también quiero que no se les olvide que viscoderm lo podemos utilizar en esta zona tan delicada como y tan temerosa que todos tenemos miedo a trabajar el entrecejo por la glavela y por todos los vasos sanguíneos que sabemos que pasan entonces primero yo aquí le hice un relleno con otro material antes de que estuviese viscoderm entonces no fue mi culpa todavía no llegaba viscoderm pero bueno la paciente la logré dejar solamente con estas características pasó el tiempo volvió a hundirse un poco volvió a la consulta y ya la pude trabajar con viscoderm y así es como quedó luego de hacer viscoderm si se fijan bastante mejor el surco como que regeneró mucho más la piel gracias a esta capacidad que tiene viscoderm de los dos pesos moleculares ¿no cierto? así es que también les dejo esto para que sepan que pueden trabajarlo en la zona de la vela con la misma técnica que vimos intradérmico superficial ¿no cierto? levantando la aguja para asegurarnos que estamos en el plano correcto aquí obviamente también tenía que dejarles un caso ¿no cierto? de nuestra querida doctora Noelia Martínez este fue un caso uno de los pioneros que se probaron en Chile con respecto a IFSA por lo tanto fue un caso que se trabajó con profilo con aliaxin y con viscoderm ¿sí? pero lo que quería mostrarles era que no fue tratada con toxina botulínica sino que con viscoderm y miren cómo en la zona periocular las arrugas sigomáticas estas que se prolongan ¿no cierto? y las arrugas del bucinador o risorio miren cómo mejoraron gracias a viscoderm así que muchas gracias a la doctora por su amabilidad en esta fotito entonces bueno cuando trabajamos con viscoderm no queda la perfección inmediatamente les dejo esta foto para que vean cómo queda la paciente con equimosis ¿no cierto? bueno no son hematomas pero sí son equimosis y obviamente para que podamos ayudar a que la paciente no quede con esta sensación de que va a estar con algunos moraditos unos días entonces les dejo aquí un regalito de lo que pueden utilizar las famosas cremas Sebelia ¿no cierto? que pueden utilizar como complemento para bajar todo esto que podamos tener producto de tantas inyecciones que hicimos en la paciente ¿no cierto? principalmente les presento la ELSI y BALM que es la que yo uso cuando tenemos edema y equimosis principalmente fíjense que tiene extracto de grosela negra que es el antiequimosis y obviamente tiene el péptido Sebeline ¿no cierto? que es el que facilita y acelera la reparación epidermal Otra indicación entonces este este ELSI y BALM es muy utilizado como posoperatorio pero tiene una indicación también adicional que es que se utiliza mucho como contorno de ojos porque se sabe que las cremas que debemos usar en esa zona del contorno de ojos son cremas un poco más pastosas un poco más vaselinosas por decirlo para que mantengan la lubricación y la hidratación necesaria por tanto esta crema se ha utilizado también mucho como contorno de ojos por ejemplo en las noches ¿no cierto? para las líneas finas y para las ojeras si se fijan estos mismos ingredientes seveline extracto de grosela negra y extracto de esina los tienen esta otra crema que les estoy presentando aquí la ELSI y REGAR seveline extracto de grosela negra y extracto de esina otra maravilla que tienen estas cremas es que son cremas con extractos naturales el extracto de grosela negra es un arándano oscuro no sé como una mora o algo es un fruto un fruto bien oscuro muy antioxidante por lo demás y también el extracto de esina también es una planta entonces buenísimo saber que son cremas con potentes ingredientes de origen natural y bueno esta entonces es muy similar a la que vimos anteriormente pero le agregan pigmentos un 10% de pigmentos para aquellas pacientes que tienen esta zona de los ojos más oscura ¿no cierto? y como para lograr disimular las imperfecciones si esto es como un corrector de ojera pero que a la vez me ayuda a regenerar la piel de la zona y aquí ya como última panita como lo último que llegó ¿no es cierto? a Chile es esta famosa crema que es para el contorno de ojos específicamente pero ya no como un como un cobertor ¿no es cierto? no como con maquillaje no con color sino que para mejorar la calidad de la piel para aclararla principalmente para aclarar estas ojeras pigmentadas pero cuando son de origen melánico no cuando son de origen vascular porque las de origen vascular no vamos a poder tener ningún tipo de tratamiento ni de mejoría con esta crema pero si es importante saber que tiene pecaline ¿no es cierto? que es el que nos va a ayudar o va a alterar la maduración de la melanina para impedir que nos sigamos manchando tiene vitamina C estabilizada ¿no es cierto? para regular la melanogénesis para ir aclarando un poco la piel también y tiene niacinamida que nos va a regular la distribución de la melanina o sea principalmente entonces los resultados son desvanecer los círculos oscuros pigmentados cafés ¿ya? y va a iluminar y va a aclarar y va a unificar ¿no es cierto? la piel esta crema creo que todavía no se está vendiendo no estoy segura pero se está probando y aquí cortesía ¿no es cierto? de Flamamed les dejo esta imagen y de la doctora Julieta Frega que están haciendo esta prueba en un paciente que la verdad es que se ven resultados maravillosos como se ha ido aclarando con el tiempo así es que estén atentos porque pronto pronto va a llegar esta cremita así es que para finalizar los dejo invitados a que continúen viendo los webinars de Flamamed con todos los speakers que aparecen ahí en pantalla ¿no es cierto? muchas gracias por estar aquí apoyando muchas gracias por todo su cariño y espero que nos sigamos viendo entonces muchas gracias María José por tu excelente presentación la verdad que tenemos una avalancha de consultas lo cual nos encanta así que voy a tratar de ir ordenándolas uno por uno para que las puedas ir respondiendo mira la primera de ellas es una persona que al principio cuando tú explicaste el patrón Y en la órbita no le quedó muy clarito Pia si pudiese volver a esa diapositiva para explicarlo por supuesto vamos entonces acá voy a salir de la presentación para que poder ir más rápido y nos vamos al principio entonces el patrón en Y aquí el patrón ¿me ven ahí? ¿ven ahí la pantalla? ¿la pongo más grande? sí si es posible sí voy a retroceder un poco para que vean aquí está entonces tenemos este ligamento órbito malar por encima del hueso cigomático por acá abajo tenemos el ligamento cigomático cutáneo y el ligamento cigomático mayor entonces entre estos dos ligamentos se provoca como esta especie de compresión ¿no es cierto? que vemos aquí en la foto que viene entre estos dos ligamentos se provoca esta compresión donde se abulta el famoso monte malar aquí está el ligamento por aquí debajo está la inserción del ligamento cigomático cutáneo ¿no es cierto? que son los ligamentos cigomáticos menor por aquí debería estar la inserción del ligamento cigomático mayor entonces tenemos las inserciones de los ligamentos cigomáticos y justo por encima la inserción del ligamento órbito malar por lo tanto entonces se genera este abultamiento que se llama monte malar y tenemos la prolongación del valle de lágrimas entonces esta es la Y viene desde el valle de lágrimas hasta el sur con aso yugal y la Y se forma aquí en el sur copalpebromalar ahí le pueden tomar ¿sí? Mira hay una pregunta que dice que cuánto dura la marca lexina una vez aplicada yo les puedo decir por un brochure que deben haber recibido en el transcurso del webinar pero también lo vamos a mandar después por WeTransfer la marca tiene una experiencia en que el producto a los 6 meses por aplicación tiene un 80% de su duración en términos de volumetría tal vez tú pudieses complementarlo un poquito más con tu experiencia clínica María José te quería pedir si me puedes dar el control de la presentación para pasar un aviso antes de seguir con las preguntas perfecto ahí sí me salió lamentablemente todavía nosotros no cumplimos el tiempo de que estamos trabajando con Aliaxin un año como para yo decirte como si desde mi experiencia yo te digo que te aseguro que porque Aliaxin lo empezamos a trabajar recién yo en noviembre en octubre o noviembre del año pasado entonces no tengo como la experiencia propia pero la verdad es que hasta el momento no he tenido reclamos no he tenido como quejas yo estoy muy contenta con los resultados la verdad es que si yo me hubiese cambiado de marca a Aliaxin y viera que no no tiene los resultados necesarios simplemente me toca no cierto trabajar con la que le dé satisfacción a los pacientes así es que lamentablemente les pido disculpas porque como no tengo la experiencia yo creo que en Chile nadie tiene la experiencia porque Aliaxin llegó en octubre o noviembre fue así es que lamentablemente toca esperar pero sí como les decía Leo tiene estudios que dicen que dura perfectamente ocho meses yo tenía un estudio también por ahí que incluso era relacionado al nivel de satisfacción de los pacientes a los seis meses de el relleno del surco nasogeniano y era llamativo como los pacientes mencionaban que a los seis meses incluso incrementaba la satisfacción del relleno del surco gracias a esta capacidad que tiene Aliaxin al contener distintas mezclas de pesos moleculares no solamente va a rellenar sino que también nos va a ayudar a reestructurar a regenerar a hidratar la piel entonces el nivel de satisfacción es muy alto también con Aliaxin solo precisar que en el tema del contenido del BDD nuestros ácidos hialurónicos tienen una norma muy baja ustedes saben que la FDA y la EMA piden 0.5 partes por millón de este tipo de agentes reticulantes y la marca Aliaxin en su totalidad tiene menos de 0.1 partes por millón es decir cinco veces menos de lo que las agencias regulatorias piden por eso los ácidos hialurónicos son altamente compatibles acá tengo otra pregunta María José dice buen día cuántos G recomiendas para la cánula en la zona periocular eso mismo estaba leyendo quería hacer la acotación 25G 27G por ningún motivo porque las cánulas 27G actúan como aguja y hasta archimega comprobado así es que la cánula 25G está perfecta para la zona de la ojera perfecto dice en el primer video que mostraste María José cuánto se debe profundizar yo sé que explicaste pero tal vez no quedó tal vez tan claro lo que pasa es que es difícil uno no puede decir como si tienes que profundizar un centímetro o tanto porque todos tenemos distinta anatomía ¿no es cierto? y hay gente que tiene mucha grasa a nivel de la zona ¿no es cierto? media del tercio medio hay gente que tiene cojinetes grasos muy gruesos entonces lo importante aquí es tranquila empezar a utilizar tu cánula quizás primero acercarte con la cánula en un plano subcutáneo quizás primero ir por la grasa superficial ¿no es cierto? para que sientas cómo se siente pasar con la cánula en el tejido graso la verdad es que es bastante suave pero después tienes que ir a meterte en los compartimentos grasos profundos entonces no te podría decir no podría decir algo exacto porque como somos todos distintos y la verdad es que los grosores en esa zona sí que cambian mucho los cojinetes de verdad que tienen distintos grosores la grasa superficial también los músculos distintas inserciones distintas posiciones entonces más que nada tienen que saber cómo se siente estar en los compartimentos grasos profundos y una técnica es introducir como les decía la cánula primero en un plano subcutáneo y ver cómo se siente y luego irte más profundo ¿no es cierto? a la grasa a la grasa profunda y con tu manito puedes intentar como echar la cánula si con tu mano intentas sacar esta cánula desde la piel ¿no es cierto? no desde el agujero donde estás inserta sino que es donde está posicionada tu cánula si tú pudieses como echarla para afuera quiere decir que estás en un plano más superficial más subcutáneo si te vas profunda en los cojinetes grasos y con tu mano intentas arrastrarla y como moverla y no pasa nada quiere decir que estás bien posicionada otra cosa también es que obviamente al paciente no le debe doler no debe ser algo doloroso así es que yo recomiendo hacerlo sin anestesia pero la verdad es que es algo que requiere práctica así es que no es como que les pueda decir un centímetro dos centímetros no perfecto María José súper claro hay un componente anatómico individual y el expertise del inyector tengo esta ¿qué anestesia usas y qué técnicas para tratar esta zona de ojera previamente? sí yo solamente utilizo anestesia local en crema utilizo un preparado de la farmacia Farplus que si quieren después se los podemos mandar también es la misma que utiliza Flamamed para sus presentaciones para sus workshops ¿no es cierto? así es que es una mezcla de lidocaina prilocaína al 10% y la verdad es que yo generalmente no hago inyecciones no hago bloqueos a los nervios y no hago anestesia local inyectable generalmente solamente uso anestesia tópica como para tener una seguridad ahora hay gente que sí que ama la anestesia no quiere decir que esté mal tiene que ver con los gustos yo me siento mucho más tranquila trabajando sin anestesia y la verdad es que mis pacientes relatan que ni molesta la técnica entonces no hay ningún problema con eso obviamente en labios es distinto porque los labios duelen muchísimo más ahí sí pongo anestesia ¿no es cierto? pero en este caso la verdad es que solo con una tópica es suficiente perfecto antes de la próxima pregunta no se olviden que le hemos enviado a todos un flyer promocional solo por hoy para que puedan comprar tanto Alexin como Viscoder con un 30% descuento que es único no lo hemos dado nunca así que entendiendo que pronto van a prepararse para volver a su actividad habitual estamos haciendo este gran esfuerzo para que juntos podamos salir adelante de esta crisis pandémica mira aquí hay una pregunta interesante María José dice ¿cuál crees tú que es la razón o la teología del edema malar una vez realizado un relleno con ácido hialurónico en la zona pericular y si tienes alguna indicación de cómo evitarlo si generalmente el edema de la zona pericular cuando se trabaja el valle de lágrimas es porque se trabaja con un producto que capta agua normalmente los productos que captan agua son como más indicados para los labios o para otro tipo de por ejemplo de regeneración de la piel no es cierto de hidratación entonces yo creo que ahí es el plano principalmente si bien hago la técnica de sándwich donde me meto a nivel superperióstico en el valle de lágrimas y luego a nivel subcutáneo un poco eso dije mencioné que era como un spray es levemente la cantidad que uno tiene que aplicar a nivel subcutáneo porque si uno aplica y se basa todo su relleno de ojeras a nivel subcutáneo ahí comienza el edema ahí comienza no es cierto a acumularse agua y se ve como el efecto tindal del ácido hialurónico así es que principalmente recomiendo hacer el relleno profundo y luego muy poquitito y solo en algunos casos hacer la técnica de sándwich como para redensificar un poco la piel de la zona pero con el aliaxin SR y no con el global performance perfecto mira aquí hay otra dice ¿cuánto es lo máximo ácido hialurónico que se puede poner por ojeras? ¿1 o 2 ml y en cuántas sesiones? lo que pasa es que antiguamente siempre se había dicho que la ojera debiese ser 0.5 ml en el valle de lágrimas cuando yo hablo de que usé un ml completo por cada lado ¿no es cierto? o sea 2 jeringas en total en el paciente es porque se rellenó valle de lágrimas surco nasoyugal surco palpebromalar ¿no es cierto? cojinetes grasos profundos de la zona media entonces se ocupa un ml para reestructurar más bien tercio medio y valle de lágrimas pero no solo para valle de lágrimas si vas a trabajar solo valle de lágrimas yo te recomiendo que sea 0.5 ml en esa zona si vamos a reestructurar todo lo que es tercio medio ahí podemos hacer una jeringa como por cada lado ¿ya? ¿quedó claro? Perfecto sí aquí preguntan ¿cuánto tiempo esperas para el control? ¿o realizas todo el procedimiento en una sola sesión? Sí en general realizo el procedimiento en una sola sesión pero el control siempre lo hago a los 15 días sí me gusta a los 15 días como para que ya tenga un poco de regeneración de la piel o a veces si no puedo a los 15 días a los 20 a los 30 días pero la idea es que el paciente ya llegue con un efecto de regeneración en la zona si es que hice la técnica de sándwich por ejemplo entonces pero siempre el control por lo menos a los 15 días para adelante Perfecto Mira acá hay una pregunta por el segundo video que mostraste dice ¿utilizas técnica bolonies o retroinyección? El segundo video que mostré fue el video de aplicación de la primera técnica de Biscoderm que es la hidratación profunda técnica de micro bolos es como la técnica de la pápula en un nivel dermis media o dermis profundo con la aguja 33G una técnica de pápula como cada 0,5 cada 1 centímetro una pápula y el segundo video de la técnica de Biscoderm ya era en retroinyección que eso se hace en un plano intradérmico superficial acuérdense levantando la aguja que se vea que estamos en un plano intradérmico que se vea gris hacia la aguja y ahí hacemos una retroinyección y esa aguja ya es de 29G son dos agujas diferentes para las dos técnicas diferentes Biscoderm lo trae todo trae Biscoderm viene con la aguja para la retroinyección adentro y trae una cajita aparte con las agujas 33G trae 2,33 y 2,29 perfecto para complementar María José preguntan la cantidad por microbolo en Biscoderm de Biscoderm la verdad es que es súper poquito es como 0.05 0.01 miren lo vamos a ver al tiro es como es una receta un poco difícil de efectuar porque es súper difícil medir con el Biscoderm cuánto estamos inyectando entonces para mí la tranquilidad es como yo como lo hice la primera vez para medirlo tomé el Biscoderm en mi mano y empecé a hacer pequeños clics y veía que con cada clic que yo hago cuando está la aguja 33G sale una gota les recomiendo que lo hagan para que vean porque no van a ver que el émbolo se mueve mucho cuando hagan la técnica de hidratación profunda es como que uno siente como que está haciendo clic y no avanza mucho el producto punde mucho para todo el rostro entonces les recomiendo no van a perder nada van a perder cuatro gotitas pero háganlo con el Biscoderm en la mano con la aguja 33G y hagan pequeños clics y van a ver cómo caen gotitas del mismo tamaño así es que en el fondo es hacer un clic pero de todas maneras les puedo mostrar aquí como lo que ellos indicaban lo que indica IPSA que de Biscoderm ahora no me deja voy a mientras tanto buscar la diapositiva y les muestro yo quisiera mientras tanto aclarar que tal como María José mostró al final de su presentación hay un producto de Sebelia que nosotros ya lo sometimos a evaluación clínica por parte de nuestro speaker que se llama Eye Brightening que es un producto que aclara la ojera melanogénica no lo tenemos todavía comercialmente y estamos volando la posibilidad de hacer un lanzamiento digital dado la condición que estamos viendo hoy día así que prontamente van a tener más información ¿ya? eso adelante María José aquí les comparto la pantalla entonces la primera técnica de hidratación superficial perdón aquí está la segunda la primera técnica de hidratación superficial ojo que en el video yo les mostré yo les dije que se hace con distinta aguja en estas fotos que enviaron desde IPSA si se fijan está con la aguja 29G está como haciendo la técnica de hidratación superficial aquí va con la 33 ¿sí? porque esta es la técnica que debiese usar la aguja rosada esta es la que viene esta es la de 29 y esta es la que viene directamente en la caja de Biscoderm ya entonces en el video por eso yo les di la explicación de que estaban las dos agujas correctas entonces técnica primera aguja técnica superficial de microbolos dice menos de 0,01 ml por microbolo entonces casi imperceptible a los humanos ver que estamos inyectando eso pero como les decía vayan haciendo con el Biscoderm en la mano los pequeños microbolitos y van a ver cómo sale perfectamente el microbolo que necesitan para hacer esta técnica y por si acaso la segunda técnica esta sí es con la aguja 29G con la aguja rosada y son también es menos de 0,01 ml pero en retroinyección aquí la verdad es que uno pone más volumen si se fijaban en el video yo dejaba igual como levantado como se notaba el producto pero como este producto tiene las características ideales para ser trabajado en este plano uno lo masajea un poco de hecho aquí si se fijan dice un ligero masaje es recomendado después del tratamiento para tener los resultados óptimos así es que no se preocupen si ven que queda un bultito eso pasa la verdad es que no hay ningún problema no hay ningún paciente que haya quedado con microbolos de ácido y aeroníco para que no se vayan a asustar María José Leito Leito mientras tú buscas más preguntas le comento hubo una pregunta sobre Profilo si estaba disponible le comento que sí que el producto ya llegó toda la línea de Aliaxin Biscoher y Profilo están disponibles y también un comentario que nos hace nuestra querida speaker la doctora Noelia Martínez que nos dice por favor recordar que es muy importante la bioestimulación celular que genera Aliaxin dada su constitución lo que lleva a un mejor resultado en el largo plazo por la formación de colágeno y elastina Exacto eso es lo que les decía que el estudio que habla del nivel de satisfacción de los pacientes a los 6 meses es incluso superior que a los 3 meses y eso es producto de esta bioestimulación que provoca Aliaxin que todos sus productos independiente de la reticulación que tengan están hechos con distintos pesos moleculares para provocar un efecto de bioregeneración y no solamente de relleno así es que por eso que les comentaba que ese nivel de satisfacción ese estudio está se los podemos mandar obviamente y denota nada más que eso que el volumen no se va perdiendo con el tiempo sino que se va ganando gracias a la bioregeneración que provoca así que gracias gracias Noé Mira vamos a salir un ratito de Vizcoher vamos a volver a Aliaxin dice ¿Cómo aplicas el ácido en el párpado superior y en el caso de los hilos high lift ¿en qué zona los colocas? ¿Cómo se coloca el ácido en el párpado superior como en el video? Ese es un anillo preperióstico perpendicular ¿quieren ver el video? Mejor sí y también están preguntando por la técnica de los hilos high lift Ay no no tuve tiempo para grabarles el video producto de la contingencia me habría encantado yo no sé si es que irán a hacer algún webinar específico como de hilos o ya se hizo no sé si lo mostraron se mostró en el primer webinar de la doctora Blanca pero tenemos uno con la doctora Julieta Fregan que vamos a hacer un trabajo con Ailif y lo vamos a filmar está dentro de los webinars de mayo ya super entonces ahí ahí filmamos bien la técnica porque ahora no se las voy a poder explicar muy bien parece ok voy al ácido hielo acá para el levantamiento de la ceja lo que querían ver mientras va buscando el video una pregunta dice ¿existe alguna incompatibilidad al usar Biscoderm donde se use Profilo hace un mes aproximadamente? no ninguna incompatibilidad maravilloso Profilo es un bioestimulador lo que no se puede combinar es con terapia de calor con radio con radiofrecuencia ¿no es cierto? con HIFU con ese tipo de tratamientos pero con Biscoderm con Aliaxin con toxina botulínica se puede combinar ningún problema lo que no podrían combinar son como los hilos tensores primero y luego hacer Profilo sino que tendría que ser primero Profilo y luego los hilos tensores aquí está el video entonces donde veo que primero levanto la ceja hago mi inyección supraperióstica tracciono el tejido comprimo la piel para alejar los vasos sanguíneos del periósteo como salía en ese estudio que les mostré que a veces uno aplastaba el vaso sanguíneo aspiro ¿no es cierto? con una mano voy aspirando aspirando no sale nada luego ahí acomodo un poco el párpado que se me estaba soltando y luego cuando lo tracciono comienzo a inyectar aquí aplico bolos de 0.05 o 0.1 ml no más que 0.1 ml como les decía o si no va a quedar muy prominente en esta zona pero la verdad es que el nivel de satisfacción de esa técnica es muy bueno generalmente lo complemento con toxina o cuando porque tampoco me gusta dejar como a las pacientes con la ceja de toxina tan elevada entonces es como un buen complemento perfecto mira volvemos a Viscoder preguntan ¿no se aspira antes de aplicar? ¿produce efecto tindal? ¿y si tiene contraindicaciones? esas tres super Viscoder no es necesario aspirar antes de inyectar producto de que es un producto de muy bajo nivel de reticulación menos de un 3% lo vamos a aplicar en el plano correcto en un plano intradérmico superficial por lo tanto vamos a encontrarnos con pequeños vasos sanguíneos de pequeño calibre entonces es casi imposible que se haga una infiltración aparte por el tamaño de la aguja porque la aguja 33 o 29G son tan delgadas que es difícil hacer una infiltración en un vaso sanguíneo de pequeño calibre ¿no es cierto? entonces no es necesario aspirar con Viscoderm si queda un pequeño efecto tindal que es inmediato pero tú masajeas y al otro día ya de verdad a los dos días tres días máximo yo te diría que no queda nada para que queden tranquilos ¿sí? pero el masaje es importante hagan el masaje después y la técnica correcta nada más ir de a poco porque Viscoderm igual es como suave entonces la idea es que no se les vaya todo en la jeringa ¿no es cierto? en la primera inyección en la primera retro sin más que nada como regular la cantidad que sale en la retroinyección y sí va a quedar un poco el efecto tindal inmediatamente obviamente pero uno lo masajea y al otro día ya no pasa nada ¿cuánto dura el efecto de Viscoderm? ¿cuánto dura el efecto de Viscoderm? el efecto de Viscoderm dura como ya seis meses por eso es que se recomienda realizarlo cada cuatro meses ¿sí? pero siempre uno sabe que igual lo puede hacer durar un poquito más así que yo les diría que unos seis a ocho meses más o menos máximo pero digámosle al paciente que se lo haga dos veces al año la verdad es que dos veces al año o ya una vez al año está perfecto pero así como con certeza unos seis meses ¿y si tuvieras que hacer un tratamiento combinado de Plasmage con relleno con Aliaxin en este caso ¿cuál harías primero? Ah mira yo creo que en este caso primero haría Plasmage yo no tengo el equipo lamentablemente ojalá pronto lo tenga pero Plasmage yo creo que haría primero para levantar un poco ¿no es cierto? para levantar la zona del párpado superior estirar un poco las líneas del párpado inferior quizás si se fijaban en la foto que les mostré de nuestro colega Carlos era impresionante como bajaba también como mejoraba el párpado inferior entonces yo preferiría Plasmage y lo que no mejore con Plasmage lo relleno con Aliaxin y así tengo que usar menos relleno también Preguntan también si el relleno en el surcopalperomalar lo realizas con aguja Sí yo generalmente el relleno en el surcopalperomalar me sale más cómodo con aguja no me sale tan fácil esa técnica con cánula pero bueno es cosa de costumbre generalmente yo lo hago con aguja no he tenido ningún problema obviamente teniendo en cuenta un centímetro y un centímetro ¿no es cierto? la arteria cigomático facial que por ahí va a pasar pero yo lo hago con la aguja así igual que para levantar la ceja pincho retraigo ¿no es cierto? levanto el tejido alejo todos los vasos sanguíneos del plano supraperióstico aspiro y luego inyecto en el plano supraperióstico generalmente no sabe pero lo pueden hacer con cánula como les mostraba también había una imagen que el ingreso de la cánula es desde 0,5 centímetros desde el canto externo del ojo por ahí uno ingresa al surcopalperomalar 0,5 recordémonos que la arteria está un centímetro y un centímetro para abajo Pregunta también si consideras que todos los pacientes con ojeras son candidatos para relleno con ácido o consideras que hay limitaciones Sí, absolutamente hay limitaciones yo generalmente cuando el paciente llega a la consulta les digo mira, sabes que lo ideal en este caso es que tú te hagas una cirugía o que tú te hagas un blefaroplasma pero hay mucho tejido a lo mejor hay mucha laxitud entonces te recomiendo más algo más quirúrgico y si el paciente no quiere veo qué posibilidades tengo de mejorar con un relleno profundo de mejorar tercio medio a lo mejor de revitalizar y si es que tengo posibilidades igual se la voy a entregar al paciente porque obviamente la idea es ir de menos a más si el paciente no tiene el medio económico para hacerse una cirugía o no tiene las ganas de a lo mejor hacerse un plasma no sé si es que yo puedo mejorarlo en algo y no lo voy a empeorar obviamente lo voy a hacer sí voy a tomar todas las medidas de cuidado necesarias pero voy a tratar de ayudar a ese paciente para que pero sabiendo que ese paciente en un año o en dos años se va a tener que operar igual ¿no es cierto? pero obviamente hay limitaciones hay pacientes aquellos pacientes que tienen bolsas palpebrales imposible casi no les hago relleno porque tendrías que ponerle otra bolsa en el valle de lágrimas para que quedara igual de hinchado todo ¿no es cierto? para que quedara liso pero se vería así de edemático parecería con choque anafilástico entonces las limitaciones son principalmente con respecto a las bolsas protruidas si es que eso ocurre prefiero no hacer de nada al paciente si lo puedo ayudar de alguna manera quizás me voy a ir al tercio medio entonces y no directamente al valle de lágrimas super mira María José yo tengo otra acá de viscoder nuevamente si lo puedes aplicar en las líneas finas del parpa inferior ah perfecto en estas líneas que están aquí ¿no es cierto? si yo no lo he hecho particularmente yo creo que se puede porque es una técnica segura ¿no es cierto? como decíamos oh se me cambió se me fue para adelante es una técnica segura viscoder para para el relleno de líneas finas pero en esa zona a mí me parece que podría ser un poco un poco riesgoso generar como más edema de lo que hay si es que la paciente tiene edema entonces claro me preguntaban no sé si están viendo ahí la pantalla ¿no? parece que no no voy a conocer no ya tienes que ponerle compartir claro complementando lo que tú decías hay una persona que escribe también en relación a que puede quedar algo de edema ¿cierto? o pápulas marcadas ¿están preguntando si es que queda? claro dice ¿este booster lo podrías aplicar en zona de ojera o quedan pápulas marcadas que un poco complementa tal vez lo que preguntaban anteriormente las líneas finas del pápula inferior exacto yo prefiero hacerlo como les digo no lo he hecho en esta zona que aquí parece que si les estoy compartiendo la pantalla prefiero lo he hecho en la zona de las patitas de gallo ¿no es cierto? quizás líneas sigomáticas pero en estas que vemos aquí tan finitas del párpado inferior no lo he hecho creo que podría ser perjudicial quizás habría que probarlo hacer sí podría hacer la técnica de la hidratación profunda pero me daría temor irme con la de retroinyección en esa zona así es que hidratación profunda déjenlo aquí pero quizás si les puede quedar mucho efecto tíndale ahí o muy abultada esa zona así es que dejemos lo que es solamente la primera técnica con la aguja 33G hidratación profunda de esa piel Súper mira me voy como al principio de nuevo tú hablaste de BCN de dipo están preguntando ¿provoca dolor y algo de ardor cómo lo manejas y cuánto el máximo de adipo que aplicas por cada ojera? Ya la verdad es que casi no provoca nada de dolor nada de ardor o sea el dolor podría ser más que nada como por el pinchacito que uno aplica en cuanto a volúmenes es poquitos así es que voy a trabajar las bolsas palpebrales le voy a poner 0.1 o 0.2 máximo por cada bolsa palpebral en un plano igual les pongo en un plano superficial porque igual hay una acumulación de líquido en lo que es la grasa infraorbitaria y también me voy a un plano más profundo como para disminuir la bolsa que veíamos que era la bolsa orbitaria inferior y si es que hay algo de sobrecrecimiento del surf entonces como que ahí uno tiene que ir viendo cuáles son las zonas que están edimetizadas pero la verdad es que no duele nada lamentablemente la lata es que obviamente el ojo queda bastante hinchado por el momento pero gracias a que este producto que particularmente yo el que uso ahí solamente es el adipo gracias a que este producto contiene extracto de alcachofa la inflamación solamente dura ese día ya la alcachofa pronto nos ayuda a drenar los líquidos que inyectamos a sacar el líquido que está retenido también y baja el nivel de la bolsa si van a hacer ese tratamiento se recomienda una vez por semana para que realmente baje no esperar 15 días entre cada sesión sino que una vez a la semana inyección de reductor perfecto tengo una acá que no sé cuál ha sido tu experiencia pero pregunta si las cremas severia puedes usarla con un electroporador las cremas severia con un electroporador si por supuesto que se puede yo creo que electroporar ahora las cremas severia igual son más espesas entonces la electroporación va más por como por líquidos un poco más de tamaño más pequeños entonces no sé si va a servir de algo porque las cremas severia igual tienen una tecnología donde son un poco más pastosas porque son como para regenerar ¿no es cierto? entonces la verdad es que no sé si vamos a lograr algo electroporándola me parece como que no está mal si lo quieren probar no va a pasar nada no va a haber ningún problema pero no sé si vamos a tener un beneficio sí la verdad que yo quisiera aclarar que ahí el fabricante no tiene ninguna recomendación al respecto y tal como tú dices son cremas que tienen una tecnología que permite una liberación inmediata en la acción de ambos pépteos tanto seveline como pecaline y el resto de los otros productos para producir contención de edema inflamación pero per se trabajan muy bien sola o sea de hecho no tenemos alguna recomendación del fabricante respecto a un uso combinado que pudiese ser mejor tal como tú dices exacto están preguntando por el costo de las cremas nosotros les vamos a enviar ahora el costo de las cremas y desde el webinar del lunes pasado las tenemos nosotros con un descuento están todos con un descuento preferente les vamos a hacer llegar el flyer también por si se animan y quieren comprarla porque justo ese descuento vence hoy ¿ya? creo que por mi país tengo casi todas las preguntas ahora Rolfo si tú tienes algo sí, aquí que veo una que sería bueno que María José la explicara qué diferencia existe entre Biscoderm y Profilo ah ya perfecto Profilo no tiene reticulación con BVD no es cierto BVD ¿por qué? porque Profilo es reticula es un ácido hialurónico pero reticulado por calor hay un proceso térmico o sea claro no reticula es un estabilizado por calor es un híbrido estabilizado por calor pesos moleculares no es cierto mezclan pesos moleculares se estabiliza de alto peso con bajo peso molecular a través del calor y se logra un híbrido que no contiene esta gente reticulante a diferencia de Biscoderm que no tiene ningún proceso de calor y que sí tiene un proceso de BDD de reticulación por BDD pero está reticulado en menos de un 3% menos de un 3% de reticulación entonces la diferencia es que uno actúa solamente como bioestimulador que es profilo pero Biscoderm actúa como bioestimulador y a la vez como relleno de líneas finas o un relleno suave sí mira María José yo sé que tú mostraste un caso donde usaste en el tresesco Biscoderm pero sería bueno tal vez enfatizar tal como la doctora Sandra Narea nos pone en el chat que a pesar de que una técnica superficial hay que tener cuidado igual en esa zona ¿cierto? ah por supuesto que hay que tener cuidado o sea en todas las zonas que estamos trabajando hay que tener cuidado ¿no? en la glabela hay que tener cuidado en el valle de lágrimas hay que tener cuidado en los cojinetes grasos profundos estamos cercanos a la arteria facial obviamente o sea si por eso estamos acá ahora ¿de qué se puede hacer? se puede hacer hay técnicas descritas en libros en estudios en papers hay técnicas descritas también con cánula para aquellos que tengan temor de meterse con una aguja ya sea tan delgada como la de Biscoderm pero hay una técnica descrita con cánula que dice que para hacer un relleno en la zona del entrecejo o en la zona de la vela te puedes meter con una cánula desde la mitad de la frente más o menos vendría siendo el orificio de entrada de la cánula y obviamente te metes en un plano intradérmico profundo sí intradérmico profundo sería lo ideal subcutáneo pero no más que eso entonces están las técnicas descritas obviamente que hay que tener mucho cuidado pero por algo son técnicas que están descritas solamente para complementar Profilo es un bioestimulador que va a generar la formación de colágeno elastina diferenciación adipogénica actúa a diferentes niveles versus Biscoderm que tiene un efecto dos acciones un efecto de hidratación y un efecto estrecha en aquellas arruguitas más finas ¿ya? Biscoderm es el fibroblasto exacto Biscoderm es el fibroblasto y a diferencia de Profilo que estimula el fibroblasto estimula el queratinocito y estimula el adipocito exacto yo creo que Leo comentarle a María José que hay muchísimas felicitaciones sí agradeciendo la excelente presentación así que tú que estabas nervioso al principio te digo que hay muchas felicitaciones la verdad y ahí estoy ahora estaba leyendo muchas gracias a todos por estar aquí presente ¿no es cierto? y por el apoyo la verdad es que recibí harto apoyo aquí en el celular también entonces muchas gracias a todos porque la verdad es que no es fácil sentarse aquí hablar y quién sabe quién está escuchando ahí detrás en los computadores y desde donde nos están viendo así que muchas gracias por su apoyo súper mira solo un dato importante hoy día batimos un récord María José superamos los 300 teleaudientes a través de esta tecnología así que te están colmando felicitaciones en el chat así que muy contento y gracias por tu excelente presentación gracias a todos la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo la recepción ha sido espectacular y estamos preparando los próximos webinars dejarlos invitados a la próxima semana de lunes 20 con el doctor Carlos Carrasco para que nos cuente la mejor manera de disfrutar de la energía plasmática en procedimientos intralares y dentales y luego como les decía Rodolfo este día jueves tenemos un gran webinar lo estamos liderando nosotros desde Chile para toda Latinoamérica que es el webinar de Profile con el doctor Gabriel Siquer con una certificación internacional buenísima maravilloso maravillosa esa certificación super bueno gracias a todos ha sido realmente un placer gracias María José nuevamente quedamos muy contentos y quedamos invitados para para el próximo lunes gracias por su participación gracias